¡Suscríbete al canal! Un personaje increíble dentro del pase de batalla Ese personaje era obviamente el de Motoko Kusanagi Que es básicamente la protagonista del anime Ghost in the Shell Que como sabrán estará en colaboración en la temporada 7 con el Cosmovilito Bueno pues en ese momento esos solamente eran rumores Y ahora ya básicamente han pasado de ser rumores en horas A ya básicamente confirmado por todo el mundo Todos los dataminers están hablando acerca de ello Y no solamente eso sino que han mostrado más imágenes De los supuestamente otros tres personajes Que vendrán acompañando a esta morra en el siguiente pase de batalla Y la verdad es que pinta estar maravilloso Así que en este video se los vamos a estar mostrando Solamente antes recordarles no olviden dejar su like, su comentario, suscribirse y activar las notificaciones Para que estén enterados de estas noticias Y ahora si vamos a comenzar Vale amiguito amigo vamos a comenzar con todo esto Y pues bueno como les decía al inicio de este video Hace un par de horas los dataminers tan solo estaban rumoreando acerca de todo esto Pero no habían soltado ni una sola imagen Sin embargo en este momento ya han soltado muchas imágenes Y con ello nos damos idea de varias cosas La primera será esta que estarán viendo Y que seguramente también ponga en la miniatura del video Y bueno en un principio esta imagen no tiene nada de raro Sin embargo si es muy extraña Y ahorita les comentaré el por qué Pero bueno podemos observar a la personaje La protagonista de Ghost in the Shell Que seguramente estará siendo personificada por una chonita Es decir una Urban Tracker Ahí vemos que está entrando a una tipo sala de operaciones Muy al estilo espía Muy misión imposible carnal Y está sosteniendo una arma que se ve muy extraña Bueno esta arma es la siguiente skin mítica Que estaremos estrenando en la temporada 7 Y es básicamente para el nuevo su fusil Que se llama Switchblade X9 Hasta ahí todo va bien Pero lo más extraño de todo esto Es que aparentemente esta personaje Pues pareciera igual a la que ya hemos visto en otras imágenes Sin embargo si se fijan se darán cuenta Que no son iguales Son muy diferentes En un principio esta morra por ejemplo Tiene un pantalón negro Un poquito más táctico Más de espía Y sin embargo el otro personaje que hemos visto Tiene un pantalón pues de mezclilla común y corriente No solamente eso sino que también la otra Tiene como que una chamarrita Y en cambio esta no tiene una chamarrita Tiene igualmente solo un traje táctico Así que no se sabe muy bien Porque esta variación Tal vez nosotros tendremos una skin Y los chinitos otra O tendremos ambas Pero una vendrá en el pase Y otra de paga Quien sabe Eso solamente lo descubriremos Pues conforme avancen los días Pero bueno otra imagen Que salió amiguitos míos Es esta que estarán viendo En la cual vemos Pues a otro personaje También de este anime Y en este caso Pues lo que resalta más a la vista No es ni siquiera el personaje Sino es lo que tiene en su espalda Y ustedes se preguntarán Que mamada es esa amiguitos míos Uno podría pensar que se trata Tal vez de unas alas delta legendarias Ya saben que tenemos Modelos épicos y sencillos Pero también hemos tenido Alas deltas legendarias Muy bonitas O también por ejemplo Están las alas tipo Bozlayer Pues bueno yo en un principio Pensé que eran alas delta Sin embargo Según los data miners Y según los rumores Estos no son unas alas delta Sino que será Una skin para mochila Lo cual está muy extraño Porque no me imagino Alguien usando Tremenda mochilaza O sea revelarías tu posición A diez mil kilómetros Está muy bonita Está muy chistosa Está bastante extraña Pero fuera de eso En cuanto a técnicas Se refiere No creo que sea Lo más conveniente Utilizar una mochila De este estilo Pero bueno El otro personaje Amiguitos míos Como les mencionaba Es igualmente Perteneciente al anime De Ghost in the Shield Y los ositos O robots que vemos De fondo Son igualmente De ese anime Y luego tenemos Esta otra imagen En donde hasta el fondo Vemos al personaje Que les había mostrado El día de ayer Que algunas personas Andaban diciendo Que iba a pertenecer Al pase de batalla No solamente vemos Ese compadre Que aquí no se percibe Muy bien Sino que también vemos Al personaje anterior Que les acabo de mostrar Ahí bastante mamado Muy militarizado Y también vemos Nuevamente A la personaje Ghost in the Shield Pero en este caso Con la skin común Que ya la habíamos Estado viendo En otras imágenes Y ya nada más Hasta el fondo Vemos a una especie De battery A mi me suena Que es una battery Medio extraña Me recuerda incluso Mucho al personaje De Fade Que agregaron En Apple Play Mobile Pero bueno Creo que solamente A mi me pasa eso Y tal parece Amidito míos Según los rumores Y según los Dataminers Que estos cuatro Personajes Formarán parte Del siguiente Pase de batalla Así es Amidito míos Yo creo que esto Si se llega A cumplir Estaríamos Ante el mejor Pase de batalla De toda la historia De conmóvil O si no es que Uno de los mejores Mínimo en el top Tres Carnal Porque lo que es La personaje Ghost in the Shield Y lo que es El vato Que la está Acompañando Y lo que es El otro Brother Son tres Tremendos Pedazos De personajes Que bien Pudieran Estar En ruleta Y bueno Ya la battery Como que la agregaron Porque ya no sabían Que más poner Y para cumplir Y tener cuatro Personajes Yo creo que Si nada más Hubiera tenido Tres personajes Este pase Con esos tres Cumpliría Y demasiado Y bueno Obviamente La arma Que está sosteniendo La morra Es la skin Del nivel 50 Que tendremos Del nuevo Su fusil Del Switch Blade X9 Y ya nada más Por último Amito míos También se dice Que los chinillos Van a tener Un evento Que comenzará A las 12 de la tarde Hora Ciudad de México Pero pues bueno No se sabe Que habrá En ese evento Tal vez será El trailer Del pase de batalla O de la temporada Quien sabe Sea como sea Este video Lo estoy grabando Mucho antes De que sean Las 12 de la tarde Y si no ocurre Gran importancia En ese evento Este video Lo subiré A las 12 de la tarde Si ocurre Algo muy importante Con ese evento Entonces subiré Lo de ese evento A las 12 Y este video Que están viendo Pues seguramente Lo verán Hasta la tarde Del día Hoy 25 de julio Pero bueno Amiguito mío Déjenme en los comentarios Opinión acerca De todo esto La verdad Es que todo suena Muy interesante Tampoco olviden Ahorrar 10 pesitos A la semana O 50 centavos De dólar Para que cuando salga Mi libro Lo puedan comprar Y sin más que añadir Yo me paso a retirar Coman frutas Y verduras Y todavía Mucho mucha agua Adiós Yo me paso a retirar Yo me paso a retirar